Muy buenas a todos gente, soy Neo y bienvenidos a una guía sobre la hermandad de los camorristas. Esta vez tocaría el rango 7. El siguiente boss sería el equipo de ingenieros GG, formado por Max Megabomba y Bob Pompon. Ambos bichos y ambos bosses comparten salud, con lo cual sería interesante poder juntarlos. Yo como soy rango no me hace mucho caso, pero bueno. Entonces, una vez uno de los dos se pone bajo cubierto, normalmente es Bob Pompon, nos tenemos que poner a melee con él, ¿vale? Debajo de la cúpula. Y focus al otro A. Una vez el otro A se esconde, hacemos focus a la cúpula para poder matarla. Esto siempre estando melee de nuestro objetivo, ¿de acuerdo? Ya que el otro va disparando unos cohetes y si caen cerca nuestro y el radio de impacto, afecta a Bob Pompon o a uno de los escudos, pues les van a quitar un poquitín de vida y pues todo ese daño os agradece. Nada, simplemente esto, ir repitiendo la secuencia. Cuando se metan en el protector ese, matar el escudo y estar siempre en Merez, para aprovechar las bombitas. Como veis, ahora me va a dar a una y veréis que me deja tiritando, vamos. El siguiente jefe sería el invocador oscuro. Nada más empezar el combate, el jefe sería inmune y nos van a poner como una especie de faro en la cabeza. Entonces, durante el combate se van a ir invocando fantasmas atormentados. Si nos pegan, nos matan, tengamos la vida que tengamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar el foco para asustarlos e ir matándolos. Cuando los matamos, al boss se le pone un perjuicio, el cual ya no es inmune al daño, con lo cual le podemos dañar. Y simplemente es eso, enfocar bien el foquito para los fantasmas y full boss. El tercer boss sería un ensamblaje llamado Batalladron. Nada más aparezca, nos echamos todos los cds, con prepotis, todo lo que tengamos. Ya que está casteando una habilidad y mientras castea, no nos pega. Mientras dura el casteo, va invocando como unas minas arcanas. Hasta un total de 7, creo recordar. Una vez invocadas, tenemos que tener mucho cuidado, ya que cualquier ataque nuestro o suyo que pase por encima o cerca de una de esas minas, la va a detonar. Con lo cual, hay que ir con mucho cuidado. Yo banqueo un poco, tengo que decirlo, y hago que exploten dos minas, con lo cual me deja a muy poca vida. Como veis, de vez en cuando me lanza un rayo, y ese rayo es el que también tenemos que evitar que pase cerca de las minas. Y el último boss sería Auru, un paladín. Nada más empezar, nos echamos a unos cds de rápida recarga y lo bajamos todo lo que podamos. Ahora se pone un escudo y llena la sala de estrellitas. Cada estrellita, si pasamos por encima, nos quita unos 100k. De vez en cuando, veréis que suelta unas chispas así como más brillantes, y al pasar por encima, invoca un angelito de estos. Si sois rangos, intentar mantener vosotros el agro, ¿vale? Que no agree la mascota. Ya que a eso del 40% de vida, más o menos, va a ser una habilidad, el cargar, la cual tenemos que hacer que pase por encima del boss. Entonces, si tiene el agro de la mascota, es más difícil, ¿vale? Lo ideal es que lo tengamos nosotros. Y nada, esto hay que hacerlo tres veces. No os preocupéis porque los bichitos estos no pegan mucho, y si soy rango, pues los vais quiteando y ya está. Tengo que deciros que no os preocupéis por la sala porque una vez se le ha quitado la pompa, se limpia todo. O sea, desaparecen los sals, las estrellitas, todo. Queda todo limpito. Pues nada, ahora haríamos el tercer ángel. Y otra cosa que no se me olvida es que si falláis uno de los tres ángeles, o sea, si falláis uno, yo os diría que wepearéis ya. Porque os va a entrar en Rage luego, porque es que este boss requiere muchísimo, muchísimo daño. Y si falláis un angelito de estos, es bastante tiempo que perdéis. Y nada, nada más quitársele la pompa, todos los cedes. Cuando veáis que hace ese circulito, os salís rápidamente para que no os encierre, ya que quita bastante. Y nada, una vez que esté la sanación completa, la cortáis, porque si no se cura entero y es un wepe. Pues nada chicos, hasta aquí sería la guía del rango 7 de la hermana de los camorristas. Espero que os guste y os sirva de ayuda. Y lo de siempre, no olvidéis darle a like, que ayuda mucho a motivar. O de suscribiros si no os queréis perder ninguna de las guías que estoy subiendo. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.